El doctor Humbert Masegur-Sulenck es otorrinolaringólogo y pertenece a The Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en cirugía endoscópica andonasal, nos explicará los detalles de esta cirugía. ¿Qué es la cirugía? Nos permite trabajar en la órbita, en las vías lacrimales y nos permite trabajar en colaboración con el neurocirujano en la hipófisis y en toda la patología o tumores que están en contacto con lo que llamamos la base de cráneo, es decir, cerca de las fosas nasales. Las ventajas que tiene la cirugía endoscópica nasal es que, como se ve, trabajamos a través de una cavidad natural, con lo cual no necesitamos hacer ningún tipo de incisión como se hacía antes, que eran incisiones al lado de la nariz, incisiones por debajo del labio e incluso incisiones por encima del cráneo, teniendo que levantar toda la cavidad craneal para poder acceder a esta zona, cuando lo más lógico es poder acceder desde la propia fosa nasal a la patología que nos aparece en esta zona. Se puede tratar todo tipo de patologías, desde pequeñas desviaciones de davique a sinusitis, poliposis, tumores benignos, tumores malignos muy delimitados, patología de las vías lacrimales como de agresiosistitis, patología de la órbita, como descompresiones orbitares o tumores orbitarios y ya con la ayuda del neurocirujano se pueden operar tumores de la hipófisis, tumores de la base de cráneo procedentes del cerebro como son los meningiomas, como son los meningoceles, también fístulas de líquido de falorraquilio, cordomas, etcétera, etcétera. Normalmente se utiliza siempre anestesia general y solamente hay algunas patologías o cirugías en las que se utiliza anestesia local como es la cirugía láser de las vías lacrimales y alguna patología muy circunscrita en los senos, pero normalmente anestesia general. Bueno, puedo decir que la mayoría de los pacientes se sorprenden de lo poco molesto que es el postoperatorio. De entrada no están más de una noche, incluso pueden marcharse el mismo día en según qué tipo de cirugía y en los casos de tumoraciones de base de cráneo, las que he dicho que colaboramos con el neurocirujano, hemos reducido la estancia desde prácticamente 10-15 días a 2, 3, 4 días como máximo en la clínica.